hola buenas noches estoy otra vez aquí en mi trabajo en tiempo de tormenta del verano pueden ver el sitio donde el trabajo y el viento que se está armando como se está moviendo todo es una noche muy chula preparando una tormenta tremenda pueden ver los árboles como se mueven y esa tormenta no es fácil puede tumbar toda la impasa hasta los perros no salieron se puede ver coño miren la tormenta que hay y y y ¡Suscríbete!